Desde muy temprano, la Plaza de Maipú se transformó en un gran teatro al aire libre para recibir divorciados. La primera de las obras de este género en presentarse en el Festival de Teatro Aliro Vega Salazar y que tuvo como protagonistas a Paulo Brunetti, Rodrigo Muñoz, Andrés Velasco, Renato Muster y Fernando Larraín. Estamos muy felices porque esta es una tremenda atracción cultural que estamos ofreciendo a las distintas familias vecinas de la comuna. Esto está dentro de la agenda, por supuesto, tanto de participación como cultural que tiene el alcalde dentro de su gestión y lo que nosotros hemos hecho es generar espacios de cultura entretenida en forma permanente para que las familias puedan disfrutar del verano. Aquellas que se quedan en Santiago vean que efectivamente además en su comuna tienen una oferta cultural importante a la cual pueden acceder en forma gratuita. Este año el certamen teatral se realizará entre el 28 de enero y el sábado 7 de febrero y contempla la exhibición de 13 obras de diversos géneros tales como el drama, la comedia y el musical. 11 de ellas se presentarán en el centro cívico de la comuna desde las 21 horas mientras que las dos otras restantes lo harán en el Teatro Municipal de Maipú. Hoy día somos en realidad el festival más grande y más largo de Chile, digamos, nos tenemos orgullosos porque efectivamente tenemos un espacio que nuestros vecinos valoran mucho y un aporte que hacemos desde aquí de Maipú al desarrollo cultural también de nuestra comuna. De esta forma Maipú exprime su verano, invitando a la familia a disfrutar del teatro y la cultura al aire libre. Revisa más información en www.maipú.cl ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina